¿Y por qué tiene tanto éxito? Porque tiene muchas aplicaciones. Entonces el principio físico es lo mismo. Esa es una de las aplicaciones mejores que son las arrugas de los párbados inferiores. Es igual. Entonces, en el plasma tenemos la misma física, el mismo principio físico del arco eléctrico, el principio de electrocoagulación, el principio físico es igual. Pero la misma física de la electrocoagulación, el mismo principio físico, la física es igual. Pero como vamos a ver después, hay cosas que son un poco diferentes. Es decir, los equipos para esas aplicaciones de estética están calibrados de manera diferente porque el electrocoagulador tiene la función de coagular. Eso no tiene la función de coagular, tiene la función de funcionar bien para hacer el estiramiento de la piel, de todas esas aplicaciones estéticas. Entonces, si lo vais a hacer con un electrocoagulador que está diseñado para la coagulación, a lo mejor podéis tener algunos resultados, pero como no está calibrado, no está diseñado para esa función, podéis tener problemas como cicatrices, resultados no buenos y otras cosas así. Lo que es, digo, es una ignorancia, yo no sé, yo sé lo que es el plasma, pero no sé lo que es la electrocoagulación. ¿Es electrocauterio? Ah, el cauterio, ahora sí. Ok. Ahora no. Ok. Entonces, el principio físico es lo mismo. Y eso, vamos a ver, entonces lo que conocemos es electrocauterio, ahí con la llamita que coagula la piel si hay un vaso sanguíneo, lo va a coagular. A ver si tenemos las aplicaciones. ¿Por qué el plasma? Es que tiene una... ¿Y por qué tiene tanto éxito? Porque tiene muchas aplicaciones que todavía, bueno, hasta ahora tiene un costo muy elevado. Es el sustituto del bisturí en varios procedimientos estéticos. Es mucho más fácil de usar que los láseres, es decir, el entrenamiento resulta mucho, mucho, mucho más fácil de hacer, mucho más fácil de usar. Es el sustituto de muchos láseres que son muy caros en muchas aplicaciones. También eso del rejuvenecimiento de los párpados, estiramiento de la piel y quitar los lunares y esos tipos de aplicaciones. Y se pueden fabricar muy pequeñitos. Entonces se tienen muchas, muchas, muchas ventajas. La ventaja mejor, no simplemente son mucho más fáciles de utilizar, es más económicos que los láseres. Pero tienen muchas más aplicaciones a veces de los láseres y tienen menos contraindicaciones de los láseres en muchos casos, de lo que vamos a hablar un poco después. Entonces podemos hacer, como la aplicación es que tenemos la mejoría de la apariencia de las arrugas. El rejuvenecimiento de los párpados superior y inferior, donde tenemos muy buenos resultados, tan buenos que en marketing se comparó con la bleforoplastia, hasta que se dice que es una bleforoplastia. Esto se dijo durante muchos años. Podéis eliminar los tatuajes con resultados muchas veces mejores de los láseres y también no tenéis el problema del tipo de piel. Es decir, con los láseres tenéis el problema de no poderlo utilizar en el tipo de 5 y 6, 4 ya resulta un poco difícil o resulta muy difícil utilizarlo en el fototipo 5 y 6. Y también en la eliminación de los tatuajes no tenéis el problema de los colores porque los atenúe todos, casi de forma igual. Podéis eliminar los lentigos solares y los lentigos seniles. Como vamos a ver después, la diferencia entre los solares y seniles la podéis ver con la lámpara de bulto, si la tenéis. Podéis también atenuar, mejorar la apariencia de las cicatrices atróficas. Podéis eliminar hasta un buen nivel las cicatrices hipertróficas. Podéis eliminar los lunares benignos, nunca los benignos o las keratosis atrígnicas porque tenéis que hacerle lo mejor, hacerle una biopsia. Para una biopsia, para que no lo quitéis con el plasma, por favor. Porque una vez que lo quitéis no tenéis nada. Entonces si es algo un poco maligno hay que curarlo bien. El rejuvenecimiento de la piel, los peelings, remoción de santa elasma, de esos tipos de lesiones que normalmente son muy difíciles de quitar. Porque por ejemplo el santa elasma es muy difícil de quitar. Con las técnicas normales tenéis que quitarlo con cirugía o con láseres. Pero con esta técnica, con el plasma, lo podéis quitar muy fácil y con mucha seguridad. Ya tenemos, acabamos de tener en estos días un resultado de un santa elasma quitado en Sudáfrica. Lo quitamos en una sesión. Porque los santa elasmas tienen el problema de cuando lo planeéis pueden reaparecer después de unas semanas. Pero si lo podéis, si lo utilizáis, utilicéis el plasma bien, lo podéis quitar por completo en una sesión. Eso es el resultado de, después de una aplicación de plasma, y tenemos el tratamiento publicado en la página en YouTube. Eso es antes y después de diez días. También tenemos la recuperación de ese caso. Le tratamos simplemente un ojo para ver la diferencia entre el ojo que tratamos y el ojo que no tratamos. Los resultados están en la página web. Y otra cosa, como por ejemplo en ese caso de antes, es, a ver, en ese caso de antes a lo mejor sería un poco mejor hacerle una blefaroplastia. Porque ese es un caso un poco al límite. Porque le podemos hacer tres, cuatro tratamientos de esos y ya va a tener muy buenos resultados. No hace falta hacerle una operación cirujana de blefaroplastia. Pero en un caso como ese, en ese caso esa niña tenía 42, 43 años, en ese caso nunca vais a querer hacerle una blefaroplastia. Pero una pequeña corrección, un pequeño ajuste lo podéis hacer con el arco eléctrico, con el plasma, entonces esa es una de las mejores aplicaciones en los pacientes o en los clientes que tienen entre 30 y 50 años normalmente. Esa es una de las aplicaciones mejores que son las arrugas de los párpados inferiores o las patas de gallina, patas de gallo, como se dice. En ese caso, como lo podríamos ver después, si vamos a tener tiempo, esa chica estaba completamente relajada y aún estaba relajada, había las arrugas ahí, como si estuviera riéndose. Pero no estaba riéndose, entonces le hicimos un tratamiento de plasma y después los resultados estaban fenomenales. Y casi siempre en los párpados inferiores, en la pata de gallina, tenemos un resultado muy bueno en una sesión o dos sesiones. Es una cosa maravillosa. Ese es otro caso. Bueno, eso lo hicimos en Polonia, el otro ojo, el derecho. Ese es otro caso que también publicamos. Ese de emoción de tatuaje lo traté yo en el 2013, en noviembre de 2013. Lo tenemos también publicado online. Y le tratamos simplemente una parte para tener la diferencia, para demostrar una diferencia entre la parte tratada y la parte no tratada. Y es otro caso de tatuaje en Irlanda. Eso lo hicimos en Polonia, el 2013. Eso lo hicimos en el 2014, en febrero. Después de una sesión antes y después de una sesión. Y podéis también verlo online. Entonces, para saber más o menos los resultados que vais a tener, le vais a hacer un test, el test de parche, por ejemplo, le vais a tratar una área pequeña, vas a ver el resultado, entonces podéis hacer una extrapolación de más o menos cuánto tiempo, cuántas sesiones podéis hacerle para tener unos resultados aceptables. Porque en la mayoría de los tatuajes resulta muy difícil quitarlos por completo, sin dejar una traza, una cicatriz o un cambio de textura de la piel. Ese es otro... Todos los procedimientos que os voy a enseñar antes y después en estos ya están publicados en la página web, pero tenemos el procedimiento publicado online. Eso también lo hicimos en el 2013 en Polonia, antes y después. Muy fácil. Lo que tenéis que hacer es simplemente quemarlo por encima hasta que se plane y ya está. Ese es otro caso. Lo hicimos también en Polonia, en el 2014. Y después la encontré en la misma niña, dos años, un poco más de que dos años después, y no... Bueno, me acordé de que era la misma niña, pero a ver, pero no, si no me acuerdo mal, te quitamos unos lunares, ¿dónde están? Y no había nada, no se podía ver nada. Ese es antes y después de dos años. Eso lo tomé con mi celular de después. Y ese soy yo, es porque es más guapo este chico, ¿no? Este... Tenía... ¿Eso cómo se llama en español? Humilio. Bueno, me salió cuando lo quitamos, me salió sangre también, un poco de graso, algo así. También lo tenemos publicado en YouTube, como lo quitamos. Y ese es el después, el después de eso. Todo aquí. Y me acuerdo muy bien de que... Cuando me salió eso, la gente siempre me diría, a ver, ¿pero qué te pasa? Si no me conocían, tenía un poco de miedo de preguntarme. Después cuando me conocían, ¿pero qué te pasa ahí? Estaba muy contento, porque al hospital me dijeron que lo podían quitar gratis, porque en el Reino Unido lo hacen gratis, pero lo quitamos nosotros para también hacerle... hacerle treinamiento y publicidad al mismo tiempo. Y ese es el... ¿Cómo se llama? Un... Un nevus cerebriforme, si no me acuerdo mal. Es una formación benigna que tiene mucha gente. Y antes del plasma, normalmente, o del arco eléctrico, lo que se hacía, se afeitaba la parte, se iba con un bisturi y se quitaba así. Pero, en ese caso, que también lo tenemos publicado en la página web, lo que hicimos es simplemente quemarlo por encima sin afeitar la parte. Entonces, cuando el niño se fue, que tenía 20 años, entonces, no tenía la parte completamente... como no sé... como se tiene normalmente completamente afeitada. Y dentro de... digamos, tenemos el caso dentro de... tres o cuatro semanas ya no había trazo de ese... de ese... de ese nevus cerebriforme. Entonces, la ventaja que tenéis en ese caso es que el tiempo de recuperación más o menos es igual, pero es muy poco disruptivo para el paciente o el cliente, como queráis llamarlo. Y esa es la mamá de ese chico, siempre en Polonia. Hicimos muchos tratamientos en Polonia antes y después y también podéis ver el procedimiento como lo hicimos, está publicado en YouTube. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!